Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este canal de YouTube. Soy Roberto Barrera, de taller de artes Campos Barrera, y estamos ubicados, como ya saben, en la avenida Federalismo Norte, número 2658, en la localidad de Atemajá del Valle, en Zapopan, Jalisco, dentro del área conurbada de Guadalajara. Somos un taller que está enfocado a la elaboración, conservación y restauración de arte en general, enfocados principalmente en la restauración y elaboración de arte sacro, y realizamos este tipo de videos para que conozcan un poco más de nuestro trabajo. El día de hoy hablaremos de esta pequeña imagen de poco más de 50 centímetros de altura, la cual nos fue traída para su remodelación. Se trata de una imagen tallada en madera de cedro y estofada en oro y plata finos. Desafortunadamente, no encontré la fotografía inicial de la pieza, y en esta foto se ve que ya habían sido retirados el niño Jesús y los cuatro ángeles que acompañan a la imagen y que posan sobre la nube a los pies de la Virgen. En el pecho de la imagen podemos apreciar un escudo caramelita, ya que en esta ocasión representa a la Virgen del Carmen. Sin embargo, vamos a hacer algunas modificaciones, tanto en la vestimenta de la imagen, como en la apariencia de cada uno de los angelitos. Así que una vez que procedimos a hacer las modificaciones ya mencionadas, continuamos ahora con la politromía de la imagen y vemos que se ha cambiado completamente el decorado de la vestimenta de la imagen, que fue el único que vimos en las primeras fotografías. Ahora vemos un acercamiento de los rostros de los angelitos, que se encuentran en este caso al lado derecho de la imagen. Ahora también un acercamiento del rostro de la Virgen y el rostro del niño Jesús. También vemos que la imagen traía un pequeño resplandor por detrás de la cabeza de la Virgen y coronas para ambas imágenes, para la Virgen y el niño Jesús. Ahora vemos el par de angelitos que están colocados al lado izquierdo, siempre definiendo por lado, refiriéndonos al lado izquierdo de la imagen. Podemos ver ahora una fotografía de los angelitos completos correspondientes al lado derecho y ahora vemos un nuevo ángulo de los rostros de la Virgen y del niño Jesús. Ahora en esta toma podemos ver la peana completa que conforman los cuatro angelitos y la nube a los pies de la imagen. Ahora un poco más del detalle de los decorados tanto en la túnica del niño como en el ornamento de la Virgen. Vemos también un acercamiento del angelito que es el único que tiene el cuerpo completo y finalmente vemos una fotografía de todo el conjunto de la imagen una vez que ésta ya ha sido intervenida en su totalidad. Así que con esto concluimos el proceso de remodelación de esta imagen, dejándola ya prácticamente lista para su entrega, la cual aunque no lo comenté, en este caso se trata de un particular, al cual no le había gustado el trabajo que le habían entregado y nos pidió que le hiciéramos esta remodelación Y bien, pues así concluye el vídeo del día de hoy y como vieron en este caso se trató de una imagen que no fue hecha en este taller y en este caso pues nos la trajeron para que le hiciéramos una remodelación total. Desafortunadamente, también en esta ocasión no encontré las fotografías de la imagen con los angelitos tal y como estaban con anterioridad, sin embargo pues ya pudieron ver cómo quedaron las figuras al final y creo que es suficiente para que se den una idea de cómo se hizo el trabajo en esta ocasión. Espero que les haya gustado el vídeo, y si les gustó, les pido como siempre que lo compartan en sus redes, que le den like, que se suscriban al canal y también que toquen la campanita para ser los primeros en recibir la notificación de cuando subimos algún vídeo nuevo. Por el momento, de mi parte es todo, así que me despido de ustedes deseándoles como siempre que tengan un muy bonito día. Los espero si Dios nos da licencia en el próximo vídeo. Que estén bien. Hasta pronto.